hola chicas cómo están pues bienvenidas al canal hoy les traigo este review de este matizador que es de la marca de que herja vive como les había mencionado este es un esmalte matizador pues que convierte tu esmalte tradicional en un mate puedes utilizarla con cualquier tonalidad que tú quieras cualquiera te la va a hacer mate va a quedar súper bonito como profesional la verdad que éste me encanta como pueden ver aquí son su envase pues me gusta mucho porque también tiene como tonalidades en mate y brillo tiene pues aquí la marca de que el javive que es un matizador y aquí te dice que convierte tu esmalte en mate que es la realidad y que el contenido de este envase de 15 mililitros por la parte de atrás vienen los ingredientes como puedes ver aquí las tonalidades y pues toda la información que requiere saber que este producto también posee del corporativo maravilla y bueno aquí te dice el nombre pues del esmalte que ese es un matizador por la parte de acá abajo viene que es un matizador vienen sus códigos y viene también la cadocidad pueden ver ahí que es el noviembre del 2019 así que puedes estar segura de cuando utilizar pues este producto y cuando definitivamente ya no esta es una ventaja que tienen todos 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 los productos del corporativo maravilla que es su fecha de caducidad que eso es bastante importante creo yo para nosotras y bueno ahora si vamos a ver este pues el interior del envase para que ustedes puedan observar como es bueno chicas al abrirlo nos encontramos con su aplicador que es bastante bastante como delgado pero al mismo tiempo ancho y eso me gusta bastante como pueden ver es este un poquito delgado así pero es más ancho que otros esmaltes no y eso lo que me gusta porque hace una aplicación perfecta correcta y bastante bastante fácil así que pues ahora vamos a ver qué tal funciona vamos a comenzar chicas aplicándonos un esmalte yo escogí este tono que es un tono nudo un poquito café y bueno pues nos lo vamos a estar aplicando en nuestras uñas ahora sí chicas pues vamos a utilizar el matizador en nuestras uñas bueno chicas como pueden ver aquí pueden observar el brillo que tienen estas a comparación de las que le pusimos el matizador que ustedes pueden ver en cuestión de segundos pues matifica perfectamente tu esmalte así que con cualquier color se va a ver súper súper bonito la verdad que les va a quedar súper moderno y no ocupan ir a un salón carísimo para que les hagan este sus uñas mate y bueno chicas así es como quedan y bueno chicas como pudieron observar este matizador si funciona y funciona muy bien como pueden ver dejo las uñas completamente mates así que bueno pues se lo recomiendo bastante este lo pueden encontrar en el corporativo maravilla o en cualquier sedima de todo el país de méxico y por supuesto hay algunas tiendas que ya son se unieron a esta distribución de este maquillaje que es meramente mexicano y que bueno está revolucionando la industria del maquillaje la verdad porque es una marca súper económica pero con una excelente calidad que no se imaginan chicas está compitiendo con las marcas de renombre y no les pide nada de verdad chicas así que tienen si tienen la oportunidad de comprar este los productos del corporativo maravilla las invito a que lo hagan porque no se van a arrepentir y si ustedes ya han comprado algunos productos de belleza bueno pues me van a dar la razón así que bueno nos estaremos viendo en un próximo videíto bye a y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!